3, 2, 1 4 soles de su inversión, eso parece donación el CCN de Gracias por apoyar a esta fundación Entonces dime, ¿qué podemos hacer? Si no mueres tú Magdalena, no va a prevalecer ¿Quién eres tú? Acá se va a ir y tú lo representas Tú eres de otros monos y otra cosa me fomenta Oye mano, pero yo no rompo coco A esto no les llamo pozo Y ese huevón que juega en tocos No me hables de coco Yo trafico en un mofoco por moronco Con unos monos que saben rapear Y que pueden darte igual, igual Algunos ya ni saben conversar Un personaje que no se pueden personificar Un personaje, lo cual yo no meto Él dice personaje, si se siente completo Pero yo no fumo a quien esté reto Porque si ustedes te respetan, yo los respeto El respeto es tanto al igual, oye payaso Esto es lo improvisado Respeten porque te respeten, no es tremendo tarado Pero con esa pinta, que pasen desgraciado Que pasen desgraciado Que con eso me lastima Otro pomente que en la calle a mí me subestima Por favor, yo hago cosas que tú nunca imaginas Con tu culpa los policías nos discriminan Entonces yo no sé, que chupar lo puedo hacer Tengo que cambiar de apariencia para poder crecer Yo no soy como tú, yo me quiero desvivenciar Y no voy contigo porque hace rato quedaste mal Yo no voy a los policías, chupales la pija, tiran nomaciones No me digas oraciones Dentro de los signos de exclamaciones El respeto es abstracto Yo prefiero más acciones Tienes más Soy mi testa, voy a estirar con carros Con varios intentos que yo hago Porque las líneas que yo suelto a partir de mi farise Dignifican a la persona que va ¡Tiempo! Fantástico, bravo, no hay réplica Tres, dos, uno Ok, se le dieron F3 ¡Otra vez!